Una joven publicó en su muro de Facebook un video impresionante que se hizo viral casi de inmediato. En Puerto Rico, unos jóvenes al viajar en lo que parece una pequeña embarcación, vislumbran a una persona de pelo largo nadando bajo el agua. Algo sin duda bastante impresionante. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.